Conversamos con la nicaragüense Damaris Rostrán, miembro de la diáspora Task Force en Nueva Jersey, Estados Unidos, sobre la situación de los 222 presos políticos desterrados y despojados de su nacionalidad. ¿Cuáles han sido las dificultades humanitarias y legales a las que se han tenido que enfrentar? Damaris, la diáspora y exiliados nicaragüenses están demandando a la administración Biden redesignar un estatuto de protección temporal, mejor conocido como TPS, con más beneficiarios. ¿Cuáles son las demandas específicas? Mira, Nicaragua no tiene un beneficio migratorio de parte de los Estados Unidos desde específicamente los años 1997-98 cuando el huracán Mitch, ¿verdad? La ley de TPS específicamente dice de que los países beneficiarios del TPS son países que tengan pues este tipo de situación de desastres naturales y también habla de temas sociopolíticos. Esa es la razón porque a partir del 2018 cuando el estallido social, las organizaciones que ya trabajábamos en temas migratorios comenzamos entonces a hacer la incidencia para que la administración en su momento tomara en cuenta Nicaragua para ser candidato de beneficiario del TPS. Esto no es una campaña de ahora, es una campaña que hemos estado trabajando ya por varios años. Lo que pasa es que con el 2018 pues eso nos da herramientas para ir a la administración, a Casa Blanca, a quien esté en ella y decir, mira, esta es la situación de Nicaragua, esto es lo que está pasando y por tanto nos volvemos candidatos a tener este beneficio migratorio del TPS. ¿Qué es lo que estamos demandando? Que haya una nueva red de asignación específicamente por lo que antes te explicaba, que el TPS es ya de casi más de 20 años, solo hay aproximadamente 5.000 nicaragüenses beneficiarios en comparación con salvadoreños que hay más de 200.000 por ejemplo o por ejemplo hondureños que hay aproximadamente 70.000, 75.000. Guatemala nunca ha tenido TPS. Este realmente comenzó como una campaña para Centroamérica y se fueron dando las condiciones para empujar para que Nicaragua fuera candidato. De tal forma es que al día de hoy estamos en Nicaragua siendo de Centroamérica el candidato con más opciones de tener el TPS porque bueno, la diáspora nicaragüense y el nuevo exilio todo este tiempo ha hecho un trabajo fenomenal, ¿no? Asegurando que nuestros hermanos que están viviendo puedan tener este beneficio migratorio. Ese beneficio que tienen esos 5.000 nicaragüenses que mencionabas actualmente se extiende hasta junio del 2024. ¿Cómo ha sido recibida esta nueva propuesta que mencionaba sobre incluir a migrantes y exiliados que han salido del país como consecuencia de la crisis política? ¿Han tenido comunicación con las autoridades? ¿Qué les han dicho? Sí, mira, nosotros como diáspora nicaragüense y algunas otras organizaciones de nicaragüenses también y otras organizaciones solidarias centroamericanas, somos parte de lo que es una mesa de trabajo nacional de TPS en la que empujamos y hemos estado haciendo este trabajo, hemos estado demostrando de por qué la necesidad de que los nicaragüenses podamos tener este beneficio migratorio o se pueda tener este beneficio migratorio. Hemos reunido con congresistas, con senadores. Hace 15 días se logró que un grupo de congresistas mandara una carta. El secretario de Seguridad Nacional, el secretario Alejandro Mayorkas, hizo una recomendación al presidente de que sí se diera la orden, porque es una orden, no, es una orden ejecutiva basada en la ley de TPS de los años 90, que se diera este nuevo beneficio migratorio para los nicaragüenses. ¿Y qué expectativa hay de una respuesta pronta? ¿Puede ser antes de que termine este primer semestre del 2023 o en el resto del año? Bueno, hemos estado en las últimas semanas, cada martes, haciendo una campaña llamando a la Casa Blanca para asegurar de que el presidente esté escuchando directamente de las comunidades, de la comunidad nicaragüense, que realmente necesitamos que ya, ya, este, así, tenemos expectativas, pero bueno, hasta que no tengamos, este, listo, ¿no? La firma del presidente no vamos a decir que se dio, pero sí hay muchísimo trabajo alrededor y eso, pues, acrescenta las expectativas de poder tener algo, algo concreto. Esperamos, ¿verdad? Esperamos que sea antes de, 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 de este, de, que termine el primer semestre del año, porque la verdad, él merece después, eh, en el segundo, en el segundo semestre, ya está muy cerca al 2024, hay elecciones presidenciales y lamentablemente, eh, en Estados Unidos el tema de migración para elecciones presidenciales, eh, deja de ser un tema humanitario como es el tema y se convierte en un tema político y eso es un tanto frustrante, no solo para la comunidad nicaragüense, sino, pues, para la comunidad inmigrante en general. Hay una iniciativa en este momento de ley de congresistas republicanos denominada ley HR2 que amenaza la vigencia del programa del parol humanitario y también del asilo político. ¿Qué dice esta iniciativa y qué impacto puede producir entre los migrantes y exiliados nicaragüenses? Mira, es una ley, básicamente, es una propuesta de ley, eh, que regularía la migración de la frontera sur, es bien interesante, es la frontera más enfocada, una frontera sur que es México, eh, deja el tema del asilo político como para un tercer país, Estados Unidos, la verdad es que eso no es nuevo, la, la ley de, de asilos políticos en Estados Unidos dice de que debería de aplicar al país que llegas primero y solo si ese país te niega la entrada o el asilo puede venir a Estados Unidos, ¿no? Es una ley que está contemplada en el, en lo que es el NAFTA, que es el tratado, ah, de, 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 del norteamericano, que es México, Estados Unidos y Canadá. Ah, pero es algo que se está, que se está poniendo. Otra cosa que también dice la ley es que eliminaría, eh, el la, el, el parol humanitario, lo que se conoce como CBP-1, eh, y también eliminaría entonces el tema de, del asilo político y una cosa más todavía. Dice que quitaría fondos a las organizaciones, eh, que trabajan con el tema de migración en Estados Unidos. Entonces realmente es una ley que afecta muchísimo, muchísimo a la comunidad, eh, eh, inmigrantes de Estados Unidos, eh, nosotros los inmigrantes de Estados Unidos somos una, una, una potencia en voto, ¿no? Debemos de estar votando más de veinticinco millones de gente, no estamos todos registrados para votar y eso es algo que como nicaragüenses y como inmigrantes debemos de aprender porque es la forma en que tenemos de hacer el ejercicio de la democracia en este país que vivimos. Y creo que eso es una buena experiencia viniendo de los países, eh, con problemas de dictadura que nosotros venimos. ¿Qué posibilidades hay de que esa ley, eh, llegue a aprobarse? ¿Puede el presidente Biden vetarla? Mira, la situación es, es la siguiente. En Estados Unidos, ah, en las elecciones de término medio, la Cámara de Representantes quedó en manos de los republicanos. Significa que ellos son mayoría. En el Senado, por el contrario, eh, yo diría que no hay una mayoría abrumadora ahora mismo. Si bien es cierto que los demócratas se quedaron con la mayoría, hay una de las senadoras que se eligió siendo demócrata, que se cambió a independiente, que es la senadora del Estado de Arizona. Históricamente los, los senadores de, eh, que votan independiente votan a la par del Partido Demócrata. Si pasa en la Cámara de Representantes significa que tiene que ir al Congreso y en el Congreso tendría que tener, eh, los votos necesarios para hacerse ley. Y después tendría que pasar, ah, y es lo que conocemos en Estados Unidos como, ah, como el balance de los poderes, ¿no? Tendría que pasar al, al presidente y el presidente decidir si la veta o la convierte en ley. El presidente ha dicho que la va a vetar, pero eso no significa que la ley muere ahí. El presidente tiene la obligación de mandarla para el Congreso de regreso con sus, con sus cambios o las sugerencias que él quiere, ¿verdad? Se pueden pasar dos opciones, o se muere ahí la ley, o definitivamente tiene que regresar y hacer el círculo completo otra vez de ir al Senado, de ir a los comités, de entrar a las negociaciones y entonces llegar otra vez donde, donde el presidente. Yo diría que es un camino, un camino largo que recorrer. Hay otras propuestas migratorias también de parte de otros senadores como el senador Menéndez. Este, pero pues ojalá y que, ojalá y que encontremos un balance en esto y que el tema de migración no siga siendo un tema político, sino que se trate como un tema humanitario como es. ¡Gracias!